Quédate con nosotros porque fíjate que la actriz Lourdes de Champs falleció en diciembre del 2018. Platicamos con su viudo, el exfutbolista y director técnico Chucho Ramírez. ¿Cómo está después de esta lamentable pérdida? Vamos a escucharlo. Muchos futbolistas se relacionan con actrices, con celebridades. ¿Llega a ser un distractor de pronto para los futbolistas? ¿Ustedes como entrenadores cómo ven esta situación de pronto que se presenta? No, yo creo que finalmente es parte de la vida. En mi caso, mi esposa era actriz. Entonces, finalmente yo creo que no tiene que ver nada a lo que te dediques. Yo creo que cuando las cosas son firmes, sólidas, no importa la profesión. Ahorita mencionaba la señora Lourdes. ¿Cómo ha sido este proceso, también este duelo? ¿Cómo está usted emocionalmente? Pues mira, muy difícil porque fue la compañera de mi vida, 39 años juntos. Y bueno, te cambia todo. Pero bueno, pues ella ha dejado un legado muy importante para mí, por todo lo que yo pude desarrollarme a través de ella. Porque ella era una persona muy inteligente, muy capaz. Y todos mis logros, mucho, mucho tiene que ver ella en ese desarrollo. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, le viviré eternamente agradecido por todo lo que pude vivir con ella. ¿Cuál es ese mensaje, ese recuerdo, esa palabra que le queda muy grabada de la señora Lourdes? No, bueno, era una mujer muy valiente, muy inteligente. Todo lo que se proponía, lo lograba. La verdad que siempre fue una fuente de inspiración para mí. Ay, Lourdes. Chucho Ramírez y en paz descanse Lourdes de Champs. Un fuerte abrazo hasta allá arriba, al cielo donde estoy seguro que está ella. Una mujer muy trabajadora, una mujer que hizo teatro, televisión, hizo cine, producía, una mujer que le dio muchísimo a su trabajo durante toda su vida. Gracias. 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 Gracias.